¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tipo no, Pokémon legendarios, ¿vale? Que has, pues... Tu mala suerte de perder porque contra legendarios, pues... Fue complicado ganar, pero bueno. Es muy positivo tratando siempre de encontrar el lado bueno a las cosas. Y siempre con un buen sentido de horror y una buena actitud que afronta lo que le venga. Pero así mismo en momentos de mucha presión llega a estresarse de gran manera. Sobre todo en medio de un combate, claro. A veces suele ser tan en su siesta con los combates de gimnasio y se se tienta tanto que puede llegar a ser algo egoísta. Pero nunca ha llegado a males mayores. Aunque aún así, ha habido ocasiones en las que se ha visto inseguro por una derrota. Pero sus amigos le han ayudado a volver a ser como siempre animándole. Y una cosa muy característica de Ash, que considera que los combates Pokémon es como un reto, ¿vale? Que una actividad o trabajo normal. Es muy impulsivo y glotón, aunque a veces tiene obstáculos en su camino. Él nunca llega a rendirse. Ve a sus Pokémon como si fueran sus amigos y aliados. Y ahora mismo estaréis viendo Ash cuando se pone serio. Se tiene la costumbre, o la mala costumbre, de girarse la gorra para atrás. ¿Vale? Para que le dé un toque más así chulillo, ¿no? Por así decirse. Siempre ha sido así Ash. Él nunca siente rabia en vida por aquellos que le vencen. Como fue en el caso de Tyson o Tobias, ¿vale? Como he dicho antes, en la liga Pokémon de Hoenn y de Sinnoh. ¿Quiénes le ganaron? Ya sabéis de que Tyson le ganó a Meowth. O sea, le ganó con Meowth y Tobias con sus Pokémon legendarios. Así que Ash no pudo hacer mucho en esos combates. Pero los considera no un límite, sino derrotes que le llevarán a superarse a sí mismo en la siguiente liga. Ya que como se puede comprobar, Ash. Ha ido ganando ventaja. O sea, ha quedado en el mismo sitio en todas las ligas. Menos en la liga de Tesseria, que si no recuerdo mal, creo que sí quedó en los cuartos de final. Así que, bueno chicos. Este es el vídeo sobre la personalidad de Ash. ¿Vale? En conclusión de que Ash siempre ha sido muy positivo en todo el viaje que lleva en la aventura Pokémon. Así que esperemos que siga siendo así en todas las temporadas que saquen de Pokémon. Espero que sigan sacando muchas más, ¿vale? Porque Pokémon no puede nunca acabar. Porque siempre tiene que haber algo para sacar algo de Pokémon. Siempre tiene que haber algo. Así que, bueno chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. No os explicaré más cosas sobre Ash. Venga, un sitio y hasta la próxima, chicos. Chao. 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 Gracias.